Hola, ¿qué tal Oscar? Te saludo con gusto desde la ciudad de Ojoapan de León. Te comento que para sumar información a los inventarios de las diferentes especies de mamíferos, aves e insectos que habitan en la zona protegida de El Boquerón, en el municipio mixteco de Santo Domingo de Tonalá, un grupo de investigadores, estudiantes y habitantes iniciaron con una jornada de exploraciones que se realizarán durante un año y medio. Uriel García, estudiante de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México, informó que los estudios están enfocados a los diversos grupos de organismos, animales y plantas presentes en la biodiversidad de la zona protegida. Citó que este año y el siguiente se registrarán especies de animales, plantas e insectos como las mariposas y moscas que polinizan, así como cactáceas y leñosas. Mencionó que son investigadores y estudiantes del Instituto de Biología y de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la UNAM, algo que pocas veces se ve. Marisol Trujano, también investigadora de la UNAM, explicó que el grupo de personas que se han introducido en la zona protegida de Tonalá son futuros investigadores, doctores y especialistas a nivel nacional, algunos con doctorado y otros en proceso de obtenerlo. Dijo que trabajan en conjunto con la comunidad para que los habitantes empiecen a conocer su riqueza en especie y darle la importancia que se merece, así que se han integrado guías locales y la regiduría de ecología de Santo Domingo de Tonalá. Enfatizó que el objetivo es completar el inventario de mamíferos, pues ya existe un trabajo importante de muestreos que se han realizado con las fototrampas. También hay conocimiento avanzado, por lo que buscan abonar al inventario con otro tipo de mamíferos como los roedores y murciélagos con cámaras donde no se han instalado. Agregó que dicho proyecto es financiado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, por medio de una convocatoria para destinar trabajos a través de las áreas naturales protegidas a nivel nacional. A pesar de que la era moderna y la tecnología han acabado con la inquietud de los jóvenes por su entorno, dijo que el grupo de investigadores buscarán sembrar una semilla en la comunidad para cosechar el interés por la parte biológica. Señaló que luego de un primer proceso mostrarán a los habitantes las diversas especies presentes en el área protegida para enseguida expandir la información y difundirla. Antonio Ramírez Ortiz, representante de la Unión de Propietarios de Terreros del Boquerón de Tonalá, puntualizó que dichas investigaciones dan continuidad a los trabajos que un grupo de personas inició hace más de 25 años en torno a la flora y la fauna de la zona. Destacó que afortunadamente aún se encuentra con vida Manuel Casas Espinosa, de 94 años de edad, fundador del grupo. También dijo que gracias a dicha iniciativa, Tonalá destaca como pionero en investigaciones biológicas en el estado, así como en instalación de cámaras de fototrampa. Hasta aquí sería mi reporte desde la región Mixteca. Buenas tardes.